Hoy en A Tu Salud Light, el neumonólogo Alejandro Cortés nos explicará en qué consiste un estudio que permite detectar enfermedades respiratorias a través de las arterias. Desde Aromas Bistró, su chef Egidio Rodríguez nos mostrará cómo preparar un delicioso tibón de cordero. En la sección de Relax y Salud conoceremos la combinación de técnicas del TAETEC para llenarnos de bienestar. Nuestro fisioterapeuta y entrenador Ciro Quintero nos enseñará a realizar ejercicios para el core. Les daremos una receta con un ojo y abedul para reducir la retención de líquidos y conoceremos a María Luisa Míndez y su conmovedora lucha para tener un hijo, cuando todos decían que era imposible. Hola amigos, vivir en armonía comienza por estar en paz con nosotros mismos, sentir pasión por la vida y amar lo que hacemos. Pero para lograr eso, es necesario primero cuidar de nuestra salud física y mental para sentirnos plenos, incluso con todo lo que nos rodea. Es por ello que en A Tu Salud Light tenemos a los mejores especialistas que nos darán la más variada información y los mejores tips que aplicados en nuestra vida nos permitirán vivir con salud y bienestar. Espero que disfruten lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Bienvenidos a Tu Salud Light. Dime de qué color son tus ojeras y conoce por qué aparecen en tu rostro. Esas ojeras que dan una apariencia de cansancio y a veces de envejecimiento no son más que manchas oscuras que pueden presentar distintos colores. Moradas, marrones, negras o azules que son las más comunes. Las causas de las ojeras oscuras o negras suelen ser la falta de sueño, el estrés o la mala alimentación. También pueden ser hereditarias o surgir por alergias que provocan una congestión del ojo. En este último caso, si se trata la alergia con los productos adecuados, las ojeras remitirán. Por lo general, las causas de las ojeras moradas son de índole genética. Por tanto, no son algo pasajero, sino que más bien permanecerán en el tiempo por mucho que puedas llevar una vida saludable en cuanto a dieta, descanso y ejercicio. Suelen aparecer sobre todo en aquellas personas que tienen la piel oscura. Las ojeras rojas o violetas se asocian al envejecimiento de la piel. Los vasos sanguíneos son más visibles al hacerse más delgada la piel, algo que se aprecia mucho más en aquellas personas que tienen la piel muy clara. A veces, ni siquiera es necesaria la falta de sueño o el estrés para que aparezcan. Las ojeras azules suelen aparecer por culpa de la falta de sueño, la ansiedad o el estrés o por una mala alimentación. Es por eso, por lo que para reducirlas o eliminarlas, debes adquirir nuevos hábitos que te permitan descansar más, llevar un ritmo más desestresado y comer mejor. A diferencia de las anteriores, las ojeras marrones suelen aparecer con el paso del tiempo y el desgaste de la piel. Los vasos sanguíneos de esta zona del rostro adquieren ese color con el envejecimiento y se muestran mucho más visibles en aquellas personas que tienen la piel muy clara. Las afecciones respiratorias son cada día más comunes y sus consecuencias orgánicas varían dependiendo de diversos factores. Por tanto, la ciencia médica se vale de la realización de una prueba o estudio de gases arteriales para obtener una valoración objetiva de la función respiratoria. Para saber de qué se trata dicho estudio, invitamos al médico neumonólogo Alejandro Cortés. Veamos qué nos comentó al respecto. Los gases arteriales no son un estudio de rutina. Los gases arteriales se dirigen en aquellos pacientes ya hospitalizados, severamente enfermos, en donde existe un gran compromiso en la difusión de los gases, llámese principalmente CO2 y oxígeno, cuando una enfermedad respiratoria COVID o cualquier otra enfermedad respiratoria grave no permite hacer el intercambio gaseoso adecuado entre uno y otro. Entonces, los gases arteriales pues tienen su utilidad y la utilidad es establecer si el paciente está o no en insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, con el oxímetro no podemos establecer eso, porque el oxímetro de pulso permite hacer estimaciones y uno inferir que el paciente tiene o no algún tipo de problema respiratorio. Pero los gases arteriales ya establecen de alguna forma realmente si existe una disminución importante de la concentración de oxígeno, de la saturación de oxígeno o si los gases tóxicos como el CO2 están incrementados en sangre. Es una prueba que se toma a través de una muestra arterial tomada a través de una arteria que puede ser la arteria radial u otra que esté cercana a la superficie de la piel. Pero eso es lo que hace el estudio de gases arteriales. En las enfermedades respiratorias es importante. La metabolómica sirve para detectar opción A, oro, B, enfermedades, C, personas. Al regreso sabremos qué detecta la metabolómica. Veremos cómo se prepara un delicioso tibón de cordero desde Aromas Restaurante. Y en Relax y Salud conoceremos más sobre el TAETEC. Quédense ahí porque ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina